¿Qué pasa familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla. Hoy seguimos analizando proyectos aquí en el canal y este que vamos a ver en el día de hoy cumple todos los requisitos que llevo hablando últimamente referente a los juegos NFT. Y es que ya sabéis que hemos visto un montonazo de promesas, de juegos y de webs que te prometen una locura y realmente no están enseñando el producto final y luego el producto final acaba siendo algo muy diferente a lo que nosotros esperábamos. Hoy vamos a analizar uno de los juegos que yo creo que va a dar más que hablar en este año. Un juego que además lo traigo al canal de forma in extremis literalmente porque sale hoy ya directamente a la venta pública el token. Sale a las 5 UTC, os dejaré ahí abajo también el enlace por si queréis ver cómo va la salida y todo. Yo creo que no podrían haberse alineado mal los astros, justo hoy que sale el token a mercado hacemos el vídeo. Vamos a analizar el proyecto de Medabots, ¿vale? Ya estaréis viendo por aquí que tienen una aplicación que está disponible y que vosotros mismos podéis descargarla y probar el juego en vuestros móviles. Vais a ver el juego ahora, a mí me recuerda mucho a un juego de mi infancia y a nivel juego lo he estado viendo, lo he estado analizando, lo he estado probando. A nivel juego me encanta, lo vais a ver como digo ahora. Como siempre digo que se me va un poco también la cabeza antes de seguir con el vídeo. Recuerdo que estoy haciendo un sorteo de 100 USDT, esta semana va a haber otros dos ganadores, ¿vale? Y lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y dejar un comentario. O sea, comentas en este vídeo y ya puedes ganar 100 USD, así de sencillo. Y como siempre recuerdo, este vídeo no es ningún tipo de consejo de inversión, ni de recomendación de compra ni nada. Siempre que entiendes en un proyecto, hazlo bajo tu propio criterio. Bueno, vamos allá. Tenemos por aquí la web, tenemos los tokenomics, tenemos absolutamente todo, pero este vídeo lo voy a centrar en algo muy diferente a lo que suelo hacer. Siempre analizamos la web, vemos un poco todo en profundidad. En este caso vamos a directamente jugar al juego, porque el juego está muy, muy guapo. Medabots, bienvenido a Medabots. Construye tus propios Medabots y participa en torneos mundiales de Medabattles. Efectivamente va a ser un juego que va a tener multijugador, va a tener un modo PvP, y tú con tus Medabots vas a poder enfrentarte directamente a otros oponentes. Ya empezamos así de duros. También va a tener un modo aventura, que es el que ya está disponible en la beta, que lo vamos a ver ahora, pero para que entendáis un poco el juego va a ser multijugador y tú con tus Medabots vas a poder enfrentarte a otros jugadores y obtener recompensas. Por lo que tenemos un juego con una economía en la que unos ganan y otros pierden, que al final son las economías sostenibles y las que acaban durando más a largo plazo. Ojo, porque además es un juego gratuito. Se puede jugar completamente gratis y aún puedes ganar recompensas. Aunque los jugadores que decidan invertir, obviamente, en un NFT, ganarán todavía más. O sea que para que lo entendáis podéis incluso jugar gratis al juego. Lo estáis viendo por aquí. Es un juego NFT gratis. Por aquí estáis viendo ya los Medabots, que mirad qué verdadera locura. Están muy épicos, o sea, están muy épicos. Se nota que tienen un equipo de desarrollo y de arte bastante top, porque tanto en el juego como aquí en la web, fijaos qué guapos se ven los robots. De hecho, como veis por aquí, cuentan con desarrolladores que han trabajado en Spiderman, Mad Max y LOL. Vaya equipo tan fuerte con el que salen los chicos de Medabots. Al final se ve cuando un proyecto arranca con mucho presupuesto, cuando es un proyecto muy sólido. Se ve a leguas. También tenemos por aquí un apartado de noticias en la web. Tenemos también una preview del propio juego. O sea, ya tenemos un vídeo. Mirad, mirad esta cosa bien. Buf, buf. Vais a ver que todo esto ya está en el juego. Podéis construir tu Medabot directamente con distintas piezas. Obviamente, cada pieza que le pongas tiene unos atributos. Tengo mucho hype por este juego, eh. Quiero ver cómo realmente sale este juego a mercado. Quiero ver cómo siguen evolucionando. Quiero jugar a la beta ahora mismo, que tengo el mail de confirmación. Mirad qué pasa. O sea, yo creo que hasta ahora tenemos algo bastante chulo. Hemos visto un juego que ya nos está dando el producto final para que tú lo veas, para que tú lo puedas ya directamente saber lo que hay antes de incluso invertir. O sea, que la verdad que lo han hecho bastante bien. Han ido al contrario de lo que han hecho la mayoría de juegos NFT, que es primero capitalizarse y luego a los no sé cuántos meses empiezas a ver cosas del juego. Sino que ya de primero ahora estamos viendo algo bastante tocho, con un desarrollo bastante interesante detrás. Vamos a ver antes de continuar un poquito. Los tokenomics. El token MON, ¿vale? Que es el token de gobernanza del juego. Sale también en la BSC. Por aquí tenéis el contrato. Siempre cuando vayáis a Pocoin o lo que sea, pegad los contratos originales del token, porque hay muchísimos tokens que luego salen de forma simultánea al lanzamiento del token real, pero realmente no son el token de verdad. Y al final la gente pierde dinero con eso, o sea que siempre atentos. Fijaos en la tesorería lo guapo que está este medabot, ¿vale? La tesorería que básicamente va a ser la pool de recompensas que va a pagar a los jugadores, pagarán el token del juego en MON, como en la mayoría de juegos hemos visto. Y tenemos las siguientes funciones. Minería de NFT, comisión por la compra y venta de NFTs en el mercado, y artículos comprados en la tienda al 1% de cada transacción realizada con MON. Todo esto va a volver a la tesorería. Estamos viendo que ya el token sale con un supply limitado, ¿vale? El suministro que hay de token es el que hay, son 80 millones si no recuerdo mal. Efectivamente, ahí lo estamos viendo. Y es un token con supply totalmente, como digo, limitado. Luego, como digo, todos los tokens vendrán directamente de la tesorería y luego volverán a llenarse con los tokens del usuario, por lo que no vamos a tener inflación ya que no se van a producir nuevos tokens. Como digo, el suministro es el que hay, ya está. Luego por aquí tenemos los tokenomics, el 30% para el tesoro del juego, que es la tesorería, lo que hemos estado viendo por ahí. 10% para IMASDA, por lo que vemos que hay un equipo tecnológico real trabajando y añadiendo funciones y esa gente, pues al final hay que pagarle y de ahí sale. El 10% irá para la reserva de la empresa, el 19% a la preventa, el 1% será en un airdrop, el 18% para exchange, cuando un token se lista en un exchange le tienes que proveer de liquidez directamente en tu token, y para eso se han reservado el 18%, por lo que significa que tienen planteamiento de ir entrando en distintos exchange. Y esto me parece algo interesante. El 2% para abogados y tema legal y tal, y el 10% para marketing. Así que por aquí tenemos un poco los tokenomics, así va a ir distribuido el token. También tienen función de staking directamente. Y hasta aquí directamente los tokenomics, luego también van a tener el token de MEDA, que tiene su función de staking. Tenemos por aquí también los tokenomics de MEDA, yo cada MEDABOT que veo me flipa. Así que si os parece familia, vamos a volver a home y vamos a ver lo que queremos ver aquí básicamente, que es el juego. Ok, pues ya estamos por aquí en el juego, que por cierto lo tenemos en 4 idiomas. Bueno, aquí tenemos que elegir nuestro username, yo voy a ponerme el mío, que me pongo en todos los lados. Además, tened en cuenta que ya está la aplicación desarrollada, que ya directamente puedes jugar en tu móvil, es una verdadera pasada. No creo en la oportunidad o la necesidad, tú vas a ser tu destino. Madre mía, madre mía, aquí el rollito que le meten, vale. Me mola mucho el primero, me mola mucho el segundo, pero me mola más el tercero. Sí, entre el primero y el tercero, entre Olympus o Necromo. Bueno, vamos a elegirnos Olympus, pero para que veáis un poco, realmente lo que quiero que veáis es la jugabilidad que ya tienen enseñada y que ya tienen lista. O sea, yo esto de momento no lo he visto en ningún juego que antes de salir ya directamente te enseñen la beta, puedas ver todo, tengan una aplicación real creada para Android, para iOS. La verdad que bastante, bastante top. Vale, ya estamos viendo por aquí que como digo, estará disponible solo en el modo aventura y vamos a darle normal, vale. Vamos a darle start. Madre de mi vida, esto la pintita que tiene, eh. Vamos allá. Buah. O sea, que un juego en FT me mola mucho que tengan ya cosas desarrolladas así porque... Buah. No me lo... Pero, 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 pero. Vale, le voy a luchar. Madre de mi vida. Me mola mucho, tío. Me mola. Mira que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Vale, eh... Vale, vamos a meterle esto por aquí. Vale, vamos a meterle esto. Así es como se lanzan las habilidades. ¿Vale? Yo voy a darle a esto. Vale, vamos a darle a atacar. Le hemos quitado 71. Vale, pero por algún motivo no le hemos quitado daño real. O sea, quiero empaparme bien, ver bien cómo es el juego, cómo tal, ver cómo es la jugabilidad. Veo que tienes que soltar las cartas para arrastrarlas y jugar. Vale, y ahora le damos a atacar. Me acabo de quedar flipando, o sea... Me acabo... Esto perfectamente podría ser el juego del año a nivel móvil. O sea, es muy, muy loco este proyecto. Me está gustando muchísimo, pero que muchísimo lo que estoy viendo. Ya a nivel juego, ya no os digo a nivel nada, sino a nivel juego. Aquí tenemos un lase, ¿vale? Creo que aumenta un 25% de daño. Vale. Y también recuperamos vida. Vamos a atacar. De momento vamos ganando. Vale, ahí no le hemos quitado mucho. Ojo. Uff. Vale. Vamos a volver a poner el lase. Y tenemos esto por aquí también. Y vamos a darle a atacar. Vale. Madre mía, tío. Me están dando plomo, pero me está impactando. Os lo prometo de verdad que me parece algo tan positivo para la comunidad que podamos ver ya directamente juegos desarrollados, que podamos jugar al juego y realmente ver el producto, como digo, y decidir si quieres invertir, si no quieres invertir, pero estás viendo directamente lo que hay, te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí, en mi caso personal, me está encantando. Yo voy a ser transparente. Ya sé que cuando no me gusta un juego o cuando algo no me parece bien, lo digo. Y a mí este juego, a nivel juego, me está encantando, la verdad. Vale. Me gustaría mucho ganar. Pero es que creo que cuando pone Town, creo que no le quito daño. Mira, ¿ves? Como que se libra, tío. Es que como que no le he quitado daño por algún motivo, debe tener una habilidad o algo su robot. No, tío. Me ha ganado. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Buah, buah. Pues, familia, me voy a poner muy a saco con esto. O sea, literal. Bueno, no, probablemente ha sido tu primera batalla tal. Madre mía. Me voy a poner, como digo, bastante, pero que bastante a tope con este juego. Lo vamos a analizar de cerca en el canal. De hecho, no solo lo vamos a analizar, sino que quiero traeros un buen gameplay de este juego. Quiero hacer más vídeos sobre este proyecto. Dejadme por los comentarios qué os ha parecido. Yo creo, personalmente, que va a ser uno de los juegos NFT que van a dar más que hablar este año. Lo descubriremos con el tiempo y lo chequearemos aquí en el canal. Así que, desde luego, que seguiremos de cerca este proyecto. Me encanta cuando la gente hace las cosas bien. Me encanta cuando te enseñan ya algo desarrollado, algo top directamente. Creo que es algo bastante bueno ya no solo para este proyecto, sino para toda la comunidad gaming NFT en general. Así que nada, familia. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejaré por abajo los enlaces para que podáis ver la salida del token, para que podáis ver la página web y podáis bichearla y si queréis probar el juego también. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.